Dice Zapes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Por acá está muy bien, gracias a Dios. Ya por aquí es sábado, feliz sábado para todos, buen fin de... Por aquí ya me pueden ver que estoy en el baño, voy a echarme el tinte. Quería saludarlos, espero que tengan un día bendecido maravilloso. Y que arranquemos este vlog pues poniéndonos guapos, poniéndonos guapas. Es que guapos, bueno guapos y guapas. Pues nada, aquí voy a ir preparando ya todo. Ustedes ya saben lo que contiene esto, ¿no? Este es el tratamiento. Aquí está el coso este para el color. Bueno, en fin. Esas cosas. Voy a ponerme los guantecitos y me aplico ya este tinte pues ya sabes. Bueno, ya me terminé de echar el tinte. A esperar el tiempo necesario. Y ya para lavarme el pelo y secármelo a ver qué tal en ese cepillo que les mostré ayer. A ver qué tal me va. Luis está por allá lavando el baño. Y nada, pues aquí seguimos este día. Pues nada, hoy ya descanso. Ustedes ya saben, mañana también. Y ya el lunes a madrugar. Pues eso, vamos a ver qué estaremos haciendo hoy. Aparte de esto. A ver qué más cositas hacemos si no nos quedamos aquí en casa. El día de hoy mediante, Kevin tiene una... No me acuerdo, no es este benéfica. Que va a modelar allá. Entonces también creo que modela el primo. Así que, si Dios quiere, lo estaré acompañando. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya me lavé el pelo. Ya quedó guapo. Miren, bien negrito. Brillante. Ya me hice aquí, me lo desenredé y todo. Ya estoy guapo. Ahora estoy viendo qué me voy a hacer. No tengo ni idea. Estoy mirando unos videos en YouTube a ver qué me hago. Así que, vamos a ver. Pero quería mostrarles. Miren, así quedó. Ya está desenredadito y todo. Y bien negrito. Como me encanta a mí. Ahora vamos a peinarlos por aquí. Ya van siendo la una de la tarde. Ah, comentarles que el cepillo eléctrico ese no funcionó para nada. Se empieza a girar. Pareía que esto era malo. No sé. Pero bueno, y sinceramente no sé quién me lo regaló. Si mi nuera o estaba aquí en esta casa, pero no recuerdo. Pero en todo caso, eso estaba malo. Voy a utilizar el mío. Para peinarme. Ay, princesa, ya me estiré el pelo. Ya estoy lista para peinarme. Y por ahí le puedo mostrar lo que estoy haciendo. Como tengo la cama, he dividido el cabello. Para, a ver si me puedo hacer dos boceadoras. Vamos a ver qué tal me queda. No, no hay esperto. Así que vamos a ver. Bueno, princesa, ya estoy aquí arreglada. Ahí hice lo que pude. Si no es por Luis que me ayuda, no me había podido peinar. Ay, es que eso fue un lío. Ahí más o menos hice lo que pudo. Luis dijo que quedaron bien, pero yo siento que no quedaron tan bien. Pero bueno. Para ser la primera vez. Siento que... A ver. Que se ve bien. Pero nada, ahorita voy a salir con mi madre. Ella sale a las 8 del trabajo y tiene que volver a entrar a las 10. Entonces nos quedamos de ver allá en la rambla con mi hermana, creo. Para estar las 3 un ratito conversando, echando chismes. Y ya después ya para el trabajo y ya vengo para la casa. Y mi hermana también para casa, yo creo. Pues nada. Esto es como siempre acompañándonos. Ay, no. Estoy contenta y no, me siento rara. Es que hace rato que no me he pedido uno así. Pero nada, pues esa, pues. Nos vemos más ratito. Ay, pues esa, yo me cambié de ropa. Pero porque está haciendo calorcito. Entonces esa otra me da mucho, mucho calor. Estamos aquí con mi madre. Pranda, mi hermana. El mismo acompañado está por aquí, pero ya se fue. Allá viene mi hermana. Mi madre está guapísima, ella. Por aquí está mi madre. ¿Y ese es amor? ¿Quién te interesa? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí está la guapísima de mi hermana. Ay, no, Paulita. Pero, ay, qué chulo. Pero, qué pasao. ¿Yo? 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 todo lo que hay yo no sé que sea tan amanteal pero bueno hola es local, miren que bonito esta bien chulo esto miren que bonito esta el baño muy chulo esta el baño y yo ando haciendo street y pueden creer jajaja salada, que linda ah si se quiere quitarla en una foto a pere la cucarita está muy dulce 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 perech un un c y princess apes pues por aquí les muestro el resultado de los espárragos no le mostré el proceso porque estaba subiendo el vídeo para el domingo así que el domingo para todos y para que ya un lado una y media pero nada queremos saber el resultado y los probéis tan ricos así que me los voy a almorzar más práctico pues nada buen provechito pero según usted va a comer algo en este momentico princesa pedía por aquí de hecho el tinte a luis y mire mire ya le estiré el cabello vea que bonito que le ve lo tiene bien largo y ahora voy a pasar a peinarlo vamos a hacer unos rulitos trenzas de dos ya les muestro el resultado después y por aquí sigue siendo domingo ya le he mostrado mi cara princesa pedas y le estuvo quedando a luis los rulos vea trenzas de dos miren qué largo tiene el cabello en qué bonito le quedó ya está listo para para su como se llama don luis tomase la fotografía de don luis una sonrisa sí su foto para el carnet nos uní ahí está precisamos y se sabe buenos días cómo están cómo se encuentran espero que todos ustedes estén muy bien por acá estamos bien que les quería mostrar los salones están volando muy bajito y ya he visto varios seguidos yo nunca los había visto así pero que aquí en el móvil se ve muy lejos es súper nublado y por acá viene otro no no se ve muy bien pero se sorprendió porque no había visto tantos pasando así tan seguidos uno del otro y uno del otro ahí hay medio se ve esto es un que le puedo hacer pero yo los veo más limpios pero acá se ven súper lejos y ya he visto seis aviones pasando de seguido que que me sorprendí como y es 8 de abril hoy es el eclipse y dice que va a pasar muchas cosas no sé qué entonces un poco que se sustanen ahí va el avión bajito están pasando nunca lo había visto tan bonito por aquí y ya han pasado cinco esto es que alcancé a mostrarles y todo con el mismo lado para mí es para la misma curva para que avalados es que no se ve una persona que espero que todo esté muy bien bendecido y que hoy no vaya bien a todos y por allá viene otro madre mía es que en serio será porque está muy nublado que están volando tan bajo allá se ve un poco más claro pero me ha sorprendido verlo así espero mañana escuchado bien pues nada pues nada pues los veo con esta hermosa vista ya como pueden ver estoy en el trabajo hoy tocó madrugar y estaba haciendo las camas y cuando veo esto veo esos aviones así a ver de momento no veo que vengan más de momento pero eso que se sabe espero que tengan un día maravilloso hoy no se sabe estoy aquí arriba de este mueble que lo voy a limpiar miren cómo está de sucio y me va harto tiempo sin limpiar parece ya limpiéste la mía acá miren la diferencia ahora voy a pasarle a todo esto aquí que tengo el trapo bien mojado para quitar todo este mueble ven ahí no les muestro todo el mueble porque hay muchas fotos entonces no les muestro el mueble completo pero es limpiarlo todo todo esto era lo que estaba ahí miren cómo está lleno de polvo vamos a dejarlos bien limpiecitos todos esos trofeos que están allá arriba van pero claro como hay fotos ahí no les muestro bien el mueble miren lo que he encontrado una mosca aquí pegada la abuela dice que la chica la limpiaba pero yo no creo esto hay que llevar tiempo a mosca ahí me he dicho que los ponga aquí en agua con rabón que salen más rápido el polvo no le hago caso a ella es princesa pues no se si alcanza la presión pero así queda todo acomodadito bien bonito limpiecito es que lo demás como hay fotos pues no les muestro princesa pues cómo están cómo se encuentran no les había dado mi cara el día de hoy pero ahora se las muestro estoy un poquito destruida ya los baby hair desaparecieron así que ya me las están arreglando pero ya como pueden verse aquí en el trabajo ya me queda poquito para mí para la casa y nada pues ahí les estuve mostrando por lo que estoy haciendo hoy y esos aviones que en serio yo no había visto tanto avión junto en un día pasando tan rápido tan rápido y tan bajito no los había visto me dio un poco de sustillo porque con ese cuento de que hoy yo he hecho el eclipse que ha pasado un poco de cosas malas dios quiera que no hay momento todo va bien ay dios mío de los amparé a todos pero eso ya me vieron que estoy aquí aquí voy a saludarlos y desearles inicio de semana para todos ya nos vemos en la tardecita bueno pues ya sabes ya voy para mi casa solo quería despedirme y mostrarles pues que este tiempo como cambia la hora bueno que ya cambió se ve todavía claro pero hoy está muy opaco este día como hoy se ya saben que es 8 de abril con el cuento del eclipse el tiempo está como una cabra pero nada me despido espero les haya gustado el vídeo y te lo hayan pasado bien que dios me los bendiga y nos estamos viendo en un próximo vídeo y